Bueno, después de esta presentación vamos a hablar con el autor de estas obras tan bonitas que son fotos preciosas. Estamos de verdad todos ahí con la mirada puesta en cada uno de sus cuadros. Vamos a hablar con Luis Álvarez que nos defina esta obra que presenta aquí en Sol y Luna por primera vez además y que ha venido de Madrid expresamente a ello. Él también es compañero de los medios de comunicación porque es periodista. Así que bueno, nos va a relatar estupendamente cada uno de sus cuadros. Buenas tardes Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Más bonita, esto es todo arte puro, es muy artística. Muchas gracias, se han pensado para eso, digamos que he tratado de figurar lo que es la mujer española desde un punto de vista muy racial y muy pegado a lo que es nuestra cultura en unos tiempos en los que parece que esos símbolos españoles están un poco denostados, ¿no? Ahora con la crisis y parece que hay que revisarlo todo, lo antiguo no sirve, no, es al revés. Los viejos símbolos antiguos absolutamente despolitizados, ¿no? Como pueden ser los toros, los capotes, las mantillas. Bueno, pues cuando a una mujer le pones esos elementos parece mentira pero yo creo que nos devuelve un poco a lo que algún día fuimos y a lo que deberíamos de mirar para enfrentar el futuro, ¿no? Bueno, por eso tú empleas esos elementos, ¿no? Que son muy de la tierra, ¿no? Y arragados a ello y que no te quiero desprender de ello y que, bueno, te gustaría que siguieran, ¿no? Y por eso lo plasmas ahí, ¿no? Eso es. Es una buena reivindicación también, ¿no? Es una reivindicación clarísima porque como país ahora mismo estamos revisando prácticamente todos, está revisando todo y considero que sería un error si no nos fijáramos en el pasado, si no entendiéramos el pasado desde esa perspectiva que hay que entenderla, ¿no? Si no respetáramos nuestros viejos símbolos y creo además que es que sin la ayuda de todo eso no vamos a poder enfrentar bien el futuro, ¿no? Así que creo que es un gran apoyo. Bueno, las tecnologías y todo esto pues avanza con mucha rapidez, se utiliza muchos programas tanto de Photoshop como otro mucho, ¿no? Que ya que es el Photoshop casi ya se queda ya un poco obsoleto con todas las cosas que hay. ¿Utilizas tú también la forma tuya de trabajar? ¿Te gusta también mezclar, hacer cosas también con lo que es la tecnología? Yo trabajo como los grandes fotógrafos clásicos, ¿con esto qué quiero decir? Photoshop se usa siempre, ¿de acuerdo? Pero no para retocar un pecho o para retocar una cara o para hacer más delgado a alguien. De hecho hay algunas de las modelos que están dentro de esta exposición son modelos que no pasarían a lo mejor el canon de lo que exige la pasarela Cibeles, pero no es mi canon. Mi canon es otro canon y considero que además que eso es casi una especie como de dictadura de la imagen, ¿vale? Todas las mujeres que están aquí son mujeres muy guapas fundamentalmente, son mujeres que tienen tallas más o menos grandes y son mujeres perfectamente bellas, perfectamente capaces y de hecho deberían, digo, capaces de estar en cualquier pasarela. Lo raro es que no estén en una pasarela y que tengamos que ver a una modelo esquelética probablemente con un problema de salud. Y además eso creo que genera una tiranía para todas las mujeres que observan las revistas todas las semanas, ¿no? Cualquier revista de moda, Avogue o Cualtelba o cualquier, digamos, cualquiera de las revistas en las que se fijan. Con lo cual, pues es un poco el... Me preguntabas por Photoshop. ¿Uso Photoshop? Claro que sí, se pueden corregir los niveles de color, se puede corregir, digamos, el contraste y el brillo como hacían los grandes fotógrafos antiguamente, pero no altero la realidad, la realidad es la que estáis viendo ahí. Bueno, no sé qué para ti es más difícil, porque realmente hacer fotos no es fácil. Yo realmente he intentado, ¿no? Incluso he estudiado fotografía un poco y veo complicado, sé para ti qué es lo que resulta más complicado, intentar darle como movimiento a esta figura o, por ejemplo, representar qué siente esa persona por dentro, la sonrisa, las expresiones, Luis, ¿qué es lo que es más difícil que actuar con la cámara en este trabajo? Lo más difícil, vamos a ver, cualquier persona hoy día puede hacer una fotografía. Es muy fácil hacer una foto porque la tecnología hoy te permite acceder a una serie de cámaras que son muy, digamos, casi idénticas a las cámaras profesionales más caras. Esto es una cosa que no había ocurrido hasta ahora y que ha posibilitado que muchos nuevos artistas accedan a este mundo y puedan expresarse, ¿no?, a nivel artístico. ¿Qué es lo verdaderamente complicado en una foto? Ya digo, cualquiera puede hacer una foto. Lo difícil es extraer el alma de la persona, reflejarla. El alma o algún sentimiento interior que tú quieras, digamos, reflejar. Yo, además, no intento alterar la realidad. O sea, yo lo único que hago es indagar dentro del alma de las personas, ¿no? Entonces, cuando yo creo que lo que estoy fotografiando, o yo lo siento, ¿no?, que lo he encontrado, para mí ya es cuando hemos terminado el trabajo. Y esto puede durar horas, ¿eh? Además, tengo fama de ser un fotógrafo para eso especialmente cañero. O sea, puedo hacer sesiones de 12 horas. Eso es una cosa muy poco habitual. Paciencia, eres muy profesionista por lo que veo, Luis. Ellas tienen paciencia. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, Luis, y has expuesto en muchos sitios, ¿no? En Marbella es la primera vez, me comentabas, pero sí que en Madrid es en grandes sitios. Bueno, pues el primer sitio donde se puse fue en Ramsés, que es un club muy renombrado, muy reputado de la capital, en la Puerta de Alcalá, al lado del Retiro. Y tuve la gran suerte este año, además, de que después de exponer en Ramsés coincidió con que, bueno, se celebraba la última edición de ARCO, de la Feria de Arte Internacional de Madrid. Y tuve la gran fortuna de que varias de mis obras entraron en la galería de Ramsés, fueron seleccionadas y entraron ahí. Un absoluto honor haber entrado en ARCO y, además, bueno, pues ojalá que en alguna otra edición siga ocurriendo lo mismo, ¿no? Es fantástico. Y vas a estar aquí, me dice Isabel, varios meses, con lo cual todas las personas que quieran admirar estas obras, pues que vengan a visitarlas y que son realmente dignas de ver. ¿Cuántas son en total? Pues ahí me pillas, porque no me acuerdo. Me parece que son, a ver, están repetidas, pero me parece que son siete o ocho copias. Siete o ocho, sí, unas ocho o nueve copias. Vamos a ver que hay muchas más que están guardadas en casa, ¿no? En los fondos, ¿no? Pero son siete o ocho copias en dos formatos, en grande y en pequeñín, como se pone. Bueno, se puede ver alguno de los cuadros que están ahí. Muchas gracias, Luis. Enhorabuena. Y que, bueno, que sigas teniendo tantos éxitos como hasta ahora y ofreciéndonos cosas bonitas para el deleite de la vista. Gracias. Muchas gracias a vosotros.